Bueno, esto es lo que respecta al caso Olga Feliciángel. ¿Qué pasó hoy durante la audiencia de revisión de medidas? Empezaron a saltar cosas con relación a este joven. Hablan de que él había sido detenido en mayo, el 17 de mayo pasado, y se dieron cuenta de que había violado su arresto domiciliario. Es por esa razón que la jueza Clara Ruiz Díaz decretó su prisión. Tenía que estar 10 días en la comisaría 19 y después ser enviado a la cárcel. Parece que allí hubo el inconveniente cuando se iba a hacer la audiencia el jueves pasado, se dieron cuenta que al final no sabían dónde estaba y el viernes ya ocurrió el hecho. Claro, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Se piden los informes a la gente de la comisaría 19 de Asunción y ya estamos en contacto con el comisario Gustavo Barrios, jefe de esta dependencia policial. ¿Qué tal, comisario? Muy buenas tardes a usted y a su amable audiencia. Bueno, comisario, ¿qué pasó finalmente con este joven? ¿Qué información se tiene con respecto a estos archivos? Y justamente yo estoy viniendo del Palacio de Justicia, me fui a llevar el documento solicitado por la señora juez, donde esta mañana me llegó a la comisaría para informar sobre el procedimiento de mayo del año pasado. ¿Y qué pasó, comisario? ¿Cuál es la...? Y me estaba rebuscando en el archivo de la comisaría, porque antes que nada no estoy quitando la nalga de la jeringa, pero no fue mi administración. Yo me hice cargo de la comisaría el 18 de agosto del año pasado, el 18 de septiembre del año pasado. Y me estaba rebuscando en los archivos donde encontré que efectivamente se le detuvo, se le prendió en la vía pública al muchacho del 16 de mayo a las 01 ahora a rasgo, te digo porque no tengo el documento a mano y estoy por la calle. Y después se le comunicó al juez Duarte, el juez Duarte posiblemente derivó a dos juzgados de la causa. El 17 de mayo encontré en los archivos de la comisaría de la dependencia una orden de prisión y remisión a la penitenciaría, firmado por la juez Ruidía. Y el 18 llegó otra orden de prisión y remisión a Tacumbú, firmado por el juez Gustavo Amarilla. Esos son los oficios que estaba encontrando. O sea que encontré en la comisaría, en los archivos. Y cuando empezó la pandemia no se podía remitir a los detenidos, a ninguna penitenciaría del país, ni al departamento judicial. Y siempre se le mantenía a los detenidos, prendidos, demorados en la comisaría. O sea, comisario, después de estos 15 días que tenía que pasar en la 19... Se le mantenía a la comisaría. Se le mantuvo. Se le mantuvo. Y el 8 de junio llegó un oficio, el oficio que encontré, 8 de junio, firmado por el juez Gustavo Amarilla, donde levanta a la prisión. ¿Por qué causa? A las 11 y 15 de la mañana y a las 11 y media, según consta en el cuaderno de novedades de la guardia, que se le dio libre y puso la libertad. ¿Y por qué causa era esa libertad que se le daba, comisario? Esa causa creo que era por estupefaciente, violación de medidas alternativas, entiendo. Si mal no recuerdo. Y la jueza Ruiz Díaz era por violar el decreto presidencial. La cuarentena. Sí, cuarentena. Ahora, comisario, independientemente de eso, él no podía haber salido porque tenía que ser determinado por la otra jueza, que son dos causas, por dos causas que él estaba privado de su libertad. A mí yo creo que había dado él, exactamente, y seguramente se le pasó a los intervinientes para darle libertad y se llevó en cuenta la libertad demandada del juez a Gustavo Amarilla y se le dio libertad. Así fue usted en el cuaderno de novedades de la guardia. Eso es lo que yo estaba informando y remitiendo los oficios encontrados en los archivos de la dependencia. O sea que entonces se le dio la libertad a él basándose en esa resolución del juez Gustavo Amarilla y obviando la resolución de la otra magistrada. No sé si iba obviando, pero seguramente se le pasó a los que estaban de guardia en ese momento y eso fue lo que dispuso el jefe de comisaría cuando eso, dar cumplimiento al oficio recibido del juez Amarilla. ¿No recuerdas, comisario, quién era el jefe en aquel entonces? Y el documento que firmó es el comisario principal, Aníbal Gutiérrez, que estaba en esa época como jefe de comisaría. Comisario, entonces presentaron todas las documentaciones ya, está obra en poder de la jueza Sánchez. Sí, yo recibí un oficio emanado de la juez que me estaba ordenando el informe y eso es lo que hice, cumplí el oficio emanado de la juez. Ahora estoy viniendo del juzgado. Bueno, comisario, gracias por estos datos muy amables. A la orden de mi abuelo. Comisario Gustavo Barrios, entonces, con relación a lo que había ocurrido con este joven y de lo que ya se sabía preliminarmente, el 16 de mayo el CAE le detienen agentes de la comisaría 19 metropolitana, el 17 remitido al Poder Judicial, donde la jueza Clara Rodríguez decreta su prisión preventiva por violación de la cuarentena sanitaria y también incumplimiento del arresto domiciliario. Paralelamente también se le pone a disposición del juez Gustavo Amarilla. ¿Qué pasa? En la causa del juez Gustavo Amarilla, por el tema de estupefacientes, le otorgan un arresto domiciliario, pero en la comisaría obviaron que él tenía una orden de prisión y remisión a la cárcel en la causa que estaba interinando en ese momento Clara Ruiz Díaz. Entonces, con una orden nada más, le dieron libertad y obviaron, pasaron por alto la otra orden que existía del juzgado. Y lo que ya decíamos, incluso con los compañeros Rolando y televidentes, una cuestión judicial que pudo haber evitado una muerte y cientos de otros casos en los que este hombre se ve involucrado. Y se pudo haber evitado no solamente por parte de la policía, porque el jueves de la semana pasada se tenía que haber realizado la audiencia preliminar. ¿Qué pasó? Tenía un defensor público, fueron y no se hizo porque nadie sabía dónde estaba esta persona. Y uno se dice y se pregunta si es que el defensor público seguía el caso de su cliente. También tenía que saber dónde estaba privado de su libertad, si seguían Takumbú, si lo derivaron a emboscadas, si lo llevaron a otro lugar. También muestra un poco también el accionar de la defensa pública en relación al seguimiento que les da a las personas que están defendiendo. En cierto momento no sabían ni si estaban Takumbú en dónde. Hasta la última pista no se tenía. Esta es la última novedad que se tiene. Ya la jueza Alicia Sánchez también tiene todos los antecedentes de este caso. Compartimos nuevamente las imágenes de circuito cerrado mediante las cuales Matías Bilbao Fasardi pudo ser identificado.